A través de un comunicado, Indecopy rechazó las acusaciones realizadas por Jorge Luna del programa Hablando Huevadas, ¿no? ¿Él es? Yo no conozco esta cosa, ¿es de él? Ok, ya está. Luego de insinuar el intercambio de pagos indebidos para permitir el registro de marcas de su programa, Indecopy no aceptó el registro de marcas de Hablando Huevadas. No, 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 esto no se registra, ha dicho Indecopy. Bueno, entonces luego Jorge Luna y Ricardo Mendoza se han dicho, no, si nosotros pagábamos las coimas que nos pedían, Hablando Huevadas hubiera podido ser registrado sin ninguna complicación. Bueno, Indecopy aclaró que cualquier negativo al registro de una marca se fundamenta en criterios técnicos y se ejecuta de manera responsable y transparente. Anunció Indecopy que va a iniciar acciones legales necesarias ante la gravedad de las acusaciones en el programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Oye, han agotado las entradas en el Madison Square Garden, ¿has visto? Es increíble. Es un fenómeno, han estado revendiendo entradas para ver Hablando Huevadas en los Estados Unidos a 7 mil dólares, es una locura. La entidad Indecopy solicitó que presenten a la brevedad posible la información y las evidencias necesarias para sustentar sus afirmaciones. Ok, de tanto hablar Huevadas probablemente se van a ver en un serio problema, muy serio, veremos, ¿no? Porque sí, efectivamente, Jorge Luna y Ricardo Mendoza han dicho, mire, el tema aquí pasa porque no hemos aceptado la coima, no hemos aceptado la coima. Si le pagaba lo que nos han pedido, Hablando Huevadas estaría con registro en Indecopy. Ahora Indecopy dice, ok, ¿sabes qué? Preséntame las pruebas, porque si no, procederemos de manera legal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!